Veamos ahora más de cerca las enfermedades y trastornos de la piel. Las enfermedades, trastornos y afecciones de la piel incluyen a personas con forúnculos, heridas infectadas, llagas abiertas, abrasiones o lesiones dermatológicas supurantes. Cualquier persona con estas condiciones debe evitar laborar en donde exista cualquier riesgo de que contaminen los materiales de asistencia médica, equipos de modificaciones corporales o superficies de trabajo. La piel del empleado debe estar libre de erupciones o infecciones y los empleados de salud, artistas del tatuaje y cuidadores deben cubrir cualquier lesión con vendajes para evitar la posible propagación de enfermedades. La piel es el órgano más grande del cuerpo. Contiene vasos sanguíneos, receptores sensoriales, nervios y glándulas sudoríparas. Se compone de varias capas y varía en espesor entre aproximadamente uno y medio a cuatro milímetros o más. La piel, recordemos, es la primera línea de defensa contra las infecciones, siempre y cuando esté intacta. Veamos las capas. La epidermis, que es la capa externa gruesa de tejido. La dermis es la segunda capa fuerte y flexible de tejido conectivo, compuesta de sangre, vasos y nervios. Y en tercer lugar, la hipodermis, que está justo debajo de la piel y es la capa de mayor grasa, también llamada capa subcutánea. Las enfermedades de la piel comúnmente contagiadas incluyen bacterias. Staphylococcus aureus es una bacteria comúnmente encontrada en la piel y en la nariz de algunos individuos. La mayoría de las veces, el Staphylococcus no causa ningún daño importante. Estas infecciones pueden parecerse al acné, forúnculos u otras condiciones de la piel y la mayoría pueden ser tratadas fácilmente. La infección por SARM, Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, puede verse como una ordinaria lesión de la piel, forúnculo o llaga infectada. Sin embargo, la llaga no parece sanar o puede incluso empeorar. Las personas contraen SARM al entrar en contacto con membranas mucosas y piel infectadas u objetos contaminados. Ahora, en la comunidad, la mayoría de las infecciones por SARM se limitan a infecciones de la piel. Las infecciones por SARM más graves o potencialmente mortales se producen con mayor frecuencia entre los pacientes en centros de salud con sistemas inmunológicos alterados. Una enfermedad de la piel comúnmente propagada, que es un virus, es el herpes simplex. Este se localiza generalmente en la cara, el cuero cabelludo, brazos, cuello y pecho superior. Por lo general se manifiesta con pequeñas ampollas redondas cuando se rompen y pueden secretar un líquido de color claro o amarillento. Las personas contraen herpes al hacer contacto con saliva, membranas mucosas o piel infectadas. Algunas de las enfermedades comunes de la piel que son generalmente causadas por hongos son el pie de atleta, tiña inguinal y SARNA. Esta infección provoca áreas enrojecidas, escamosas, con comezón y es contagiosa y fácilmente propagada de una persona a otra. Por lo general se propaga cuando las áreas infectadas de otra persona o superficies contaminadas como duchas, pisos y bancas son tocadas. Las áreas afectadas deben mantenerse limpias y secas. Algunas personas con las siguientes condiciones son más propensas a los trastornos de la piel. Se trata de gente que tiene un historial de hepatitis B o C, VIH o SIDA, diabetes, un historial de hemofilia o cualquier otro trastorno o enfermedad de la sangre, un historial de enfermedades de la piel o lesiones de la piel, un historial de alergias o reacciones adversas a pigmentos y colorantes o al látex o padecen otros trastornos del sistema inmune. Gracias por ver el video. Gracias.